El domingo 15 a las 21 horas en el Club Millistas del Sur, vamos a hacer un evento donde vamos a involucrar varias disciplinas, dentro de las cuales dos se presentan por primera vez en Bahía Blanca y una de ellas por primera vez en la Argentina. Estamos hablando de Drift, que trae Drift Sudamérica, que es lo más parecido a ver rápido y furioso en vivo. Son autos con más de 400 caballos de fuerza, haciendo derrapes controlados y llevándolos por lugares donde nadie los puede llevar. Son pilotos internacionales que hacen eso, profesionales. Después el evento de Destruction Derby, que son autos como vemos en Estados Unidos, que se destruyen en un recinto hasta quedar uno andando, con algunas técnicas y, bueno, rigiéndose que tienen que andar en primera y marcha atrás para no agarrar velocidad, para hablar de un marco de seguridad. Después Freestyle de motos, donde van a hacer saltos de 20 metros y BMX. Bueno, aquellas personas que vayan a este evento, ¿con qué se van a encontrar más allá de todo lo que vos contás? Porque hay gente que no lo vio nunca, más allá de verlo en una película, por ejemplo. No, tal cual. El evento es de índole familiar, o sea, porque va a estar el Rayo McQueen, mate, va a estar todo con un guión, como si fuese una película en vivo. Y también vienen, como te decía, digo, en los medios, en Vitalukina, que es una pilota internacional, un piloto internacional femenino, que corre en un Toyota 86, que es de último modelo y llama mucho la atención. Bueno, alrededor de dos horas, ¿un espectáculo único? Sí, entre dos y tres horas vamos a tratar de meter todas las categorías y todas las disciplinas. Y también tenemos el atractivo, el desafío, de que el ganador, desafiamos en realidad al ganador del campeonato, del playoff de Midget, para que compita mano a mano con un drift, con uno de nuestros pilotos. Bueno, de tu punto de vista, ¿qué no le puede faltar mirar a la gente? ¿Qué puede estar quizás también haciendo otras actividades dentro de ese día? Algo que no se puedan perder. La actividad que digan, esto no te lo pierdas porque es lo mejor que tiene este evento internacional. El drift, el drift es una categoría que no es muy conocida, que en el mundo hace furor, y es, imagínense qué es, poner un auto fuera de control y controlarlo. O sea, lo que hacen los pilotos de drift, la verdad que es impresionante.